La invasión rusa a Ucrania fue la noticia que ocupó los grandes medios de comunicación, los portales, las redes sociales y el debate público y social en los últimos días. La vuelta de la guerra, la guerra en grandes proporciones en Europa, la guerra con amenazas nucleares y con víctimas civiles, es un cóctel que no puede pasar desapercibido para las noticias y para una sociedad que está recién saliendo de la pesadilla del COVID. No quiero hablar de los orígenes, de las motivaciones, de las causas, mucho menos de las cuestiones bélicas, porque mucho se ha dicho, mucho se ha escrito en los últimos días y sobre todo mucho se ha visto, porque esta es una guerra que se transmite en vivo y en directo, sobre todo a partir de las redes sociales. Entonces lo que quiero hacer es dejar tres puntos, más que nada para pensar, para reflexionar, porque información de la buena y de la otra ya tenemos bastante. Punto número uno, para hacer el mal también hay que hacerlo bien. Vladimir Putin invade Ucrania sin ningún tipo de apoyo de la legalidad internacional, sin una coalición internacional, ni un grupo de países, apenas con el gobierno títere de Bielorrusia apoyándolo, y sobre todo sin un discurso, sin un relato, sin una legitimidad discursiva que apoye su accionar. Esto ha generado que hasta sus propios aliados se muestren cautos. Por ejemplo, China, que no ha salido en ningún momento a apoyar al gobierno ruso, a pesar de ser un muy cercano aliado en la disputa geopolítica. Punto número dos, Vladimir Putin ha mostrado un liderazgo débil, porque Rusia ciertamente es una potencia más al lado de Ucrania, que es un país menor en el concierto internacional. También es cierto que los países europeos, por lo menos algunos y muy importantes, son altamente dependientes del gas, por ejemplo, de Rusia. También es cierto que la presencia geopolítica global de Rusia es muy importante, y que sus aliados son aún más importantes, como por ejemplo China. Y aún así, con todo esto, en vez de intentar jugar a la política internacional, utilizar el peso de su liderazgo, mostrar que tiene capacidad de disuasión, se lanzó directamente a bombardear la capital de un país vecino. Lejos de mostrar la fortaleza, me parece que esto muestra la debilidad del liderazgo de Putin. El punto número tres es que todos debemos reflexionar, sobre todo los países más pequeños, como el nuestro, incapaces de defenderse ante una amenaza externa de proporciones marginales del sistema internacional, que hacen falta reglas de juego que coordinen, que articulen, el sistema internacional de estados nacionales. Entonces, nos guste o no nos guste, quizás no querramos una burocracia mundial, obviamente, ni un supraestado, pero hace falta reglas de juego, con control democrático de las sociedades, pero sin reglas de juego, como se ve en el caso de Ucrania, es la ley de la selva, gana el más fuerte, gana el que tiene más armas, gana el que se decide invadir a un país chico, porque en definitiva no le gusta lo que soberanamente decide. Entonces creo que también esto nos deja a todos una enseñanza. No hay un mundo que pueda convivir en paz si no hay reglas que regulen las relaciones entre los estados.